Todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos, dicho por Buda. Todo en el universo es energía y todo comienza con nuestros pensamientos y a través de nuestros pensamientos aumentamos nuestra vibración y nuestra energía. ¿Por qué debemos aumentar nuestra energía? Porque logramos sanación, fortaleza, progreso físico, emocional, mental y espiritual. Y ese es el propósito de nuestra vida y el propósito del universo. La era de la responsabilidad. Finalmente llega de a poco el fin del paternalismo y el fin del condicionamiento social en el que nos encontrábamos. Ha llegado la hora de expandir el sentido de la responsabilidad a cada instante y a cada decisión que tomamos. ¿Por qué cambiar? Debemos cambiar porque nos desgastamos energéticamente y nos enfermamos física y mentalmente al querer cambiar y manipular situaciones y personas. La antigua forma de actuar a través de la fuerza. La mayoría de las personas aún intentan controlar y manejar las cosas usando su energía para forzar a las personas y las situaciones. La nueva forma de ser a través del poder del pensamiento. La vida no consiste en controlar las situaciones ni manipularlas para que salgan como tú las quieres, sino en el poder de elegir cómo vas a utilizar tu energía para determinar tu destino. ¿Qué significa vivir en el campo cuántico? Vivir en el campo cuántico es una nueva forma de vivir y actuar. Es conectarnos con la energía universal. Es aprender a vibrar más y mejor para traer todos los resultados que queremos y precisamos. El espectro de la energía en el campo cuántico va desde la zona de agujero negro, baja energía, a la zona de gran avance, alta energía. Los días buenos o malos dependerán de las elecciones que hagas en este espectro de energía en cada momento. Pese a preferir los sentimientos de alta energía, los de baja energía nos atraen porque nos resultan más cómodos y no nos exigen ser responsables, cambiar de conducta ni resolver un problema. Nos permite quejarnos y echar la culpa al otro. El instante que dudes de ti y te menosprecies, caes en el agujero negro y cuanto más lo alimentas con preocupaciones, miedo, ira, estrés y otras emociones que te quitan la energía, más crece y más deprisa te hundes. A no ser que aprendas a hacer unas decisiones de alta energía, el agujero negro siempre te dejará agotado, desanimado, desesperado e incluso serás menos capaz de salir de él. En el campo puedes elegir experimentar el agujero negro o elegir un gran avance. Las 10 elecciones energéticas que están a tu disposición determinarán qué energía recibirás alta o baja por la energía que tú colocas en cada situación. Las 10 elecciones energéticas son las agradables rutinas. Solo porque algo te resulte familiar no significa que sea la forma más poderosa de usar tu energía y puede llevar a ser una acción de muy baja energía. Un ejemplo de esto sería más vale malo conocido que bueno por conocer. Las personas por comodidad, por miedo a veces no toman decisiones para cambiar algo en la vida y se quedan en el estado de confort en que se encuentran. Un estado mediocre, digamos, que no les beneficia. Entonces eso serían las agradables rutinas. La segunda sería darle vuelta a un asunto. Evocar mentalmente la misma situación y los sí y los sí y sí una y otra vez te desgasta y te lleva a hacer una elección de una energía más baja aún. Yo pienso que el perfeccionismo a un extremo no es una virtud porque la perfección nunca se alcanza. Y lo que nos hace es no tomar decisiones. ¿No es cierto? ¿Y qué es peor que tomar una mala decisión? Es no tomar ninguna decisión porque entonces la vida decidiría por ti. O sea, tú tienes que pensar, decidir y actuar en cada momento. Girar en círculo, repetir las mismas pautas de conducta y el mismo drama de una situación a otra, de un trabajo a otro, de una relación a otra, te llevará a elegir la opción de energía más baja. Tus ideas negativas basadas en el miedo pueden acabar creando aquello que más deseas evitar. Sufres tal agotamiento que esta opción de nivel más baja energía te arrastra a un agujero negro. Esto tiene mucho, está muy vinculado a la ley de atracción en forma negativa. Cuanto, muchas veces tú atraes lo que más quieres evitar simplemente porque por estar preocupado lo evocas todo el tiempo y lo invitas a atraer a tu espacio energético. Juzgar Al abandonar los prejuicios y opiniones sobre los demás, sobre los resultados y sobre ti, sales de la zona de bajas energías y tus posibilidades de aumentar tu energía mejoran. Ahora vamos a las positivas, a los que te van a llevar al gran alcance. Anímate Al animarte la intensidad de la situación cambia y puedes actuar de una nueva forma que te catapulta a la zona de poder. Hay que animarse a hacer cosas, hay que siempre estar pensando y decidiendo y actuando. Y no importa equivocarse porque nadie tiene la bora de cristal. Y si te equivocas simplemente tomas un plan B, cambias de rumbo y vuelves a intentarlo. Pero siempre hay que animarse y hay que estar siempre en movimiento para mantener nuestra energía alta. Sintoniza Sintoniza Ha llegado el momento de desconectarte con el mundo de la tecnología y conectar con el ser humano que tienes delante. Al conectar con otra persona, el resultado es doblemente poderoso. Observa Al observar el entorno entras en un estado desapasionado de observación y asimilas con todos los sentidos la información física, emocional e intuitiva que te ofrece. Conecta con la verdad Conectas con tu mayor poder cuando vives siendo íntegro contigo mismo y con los demás. Esto tiene mucho que ver con la congruencia, con el hecho de ser congruente, que significa estar alineado en lo que tú sientes, piensas, decides, actúas y hablas. El último es creer, creer en tú mismo. Tú creas aquello en lo que crees de una manera profunda y auténtica y el poder que experimentas al hacerlo expande tu potencial. Esta elección es la más alta a nivel energético y te lanza a un gran avance. Las cinco elecciones de baja energía, agradables rutinas, dale vueltas al asunto, gira en círculos, los imanes y los prejuicios, te llevan a la zona del miedo y del agujero negro. Las cinco elecciones de alta energía, anímate, sintoniza, observa, conecta con la verdad y cree, te llevan a la zona del poder y a un gran avance. Al comprender todas las posibles formas de usar tu energía, puedes elegir un modo eficaz y satisfactorio de actuar cuando te sientas improductivo, frustrado y sin esperanza. Conforme avances creas tu vida, creer es crear, decretar es concretar, que así sea, así será, así es y hecho está. Muchísimas gracias Andrés Van Kuyk, Máster en Reiki y Rae Estesia.